Amigos y amigas, soy Moy Montes, en el municipio de Iztacomitán. Hoy lamentablemente nos llevamos una triste sorpresa que la administración municipal que encabeza Lorenzo Reyes Calderón está acabando con el medio ambiente. Eran unos pinos emblemáticos que teníamos en esta calle. Hoy, supuestamente el comentario de la gente, porque no hay nada confirmado, aquí se va a hacer un boulevard que va a beneficiar frente al domicilio del actual presidente municipal. Mire usted cómo se ha devastado hoy unos pinos que muchos años sirvieron de alegría, algo bonito en el municipio. Hoy esta gente que no tiene cerebro, así lo puedo decir, porque no podemos construir algo destruyendo algo. Lástima, aquí están las maquinarias trabajando, están metiéndole, están haciéndole corte con motosierras y con un, en apoyo de un trastado. Es lamentable lo que está pasando. Esto quiero que se sepa dónde está la Secretaría de Medio Ambiente, dónde está la Semarnap, dónde están las autoridades encargadas de esto. No podemos construir cometiendo un ilícito, asesinando a la ecología. Muchísimas gracias, les invito a que nos ayuden a denunciar esto. Lamentablemente ya no se puede hacer nada, no se pudo evitar, pero este es para la reflexión. ¿Qué tipo de gente nos gobierna? Gente sin cerebro, que no pueden hacer, construir algo destruyendo algo. Lamentablemente acabaron con la existencia de unos bonitos pinos que durante muchísimos años embelleció nuestro pueblo en esta comitación. Es lamentable, es triste, que no hay autoridad sin cerebro, porque no tienen cerebro los que trabajan ahí. Simplemente son gente que ganan un sueldo y les interesa nada más el sueldo, pero no les interesa la economía. Muchas gracias. Muchas gracias.